Ya hace algunos días en la Cámara de Diputados de la Nación se presentó con mucha firmeza un texto firmado por más de 130 organizaciones para que se trate ya inmediatamente el proyecto legal, el que salva vidas, el proyecto de alcohol cero allí en la Cámara de Diputados con registros muy palpables y en este caso organizaciones y algunas organizaciones sociales, organizaciones de familiares de víctimas de sinestros viales. Bueno, y se sigue trabajando para que realmente ya no se dilate más la aprobación de esta ley que es la tolerancia de cero alcohol al volante que se está trabajando. A lo que se suma, hace poquitos, hace minutos, solamente escuchamos nuevamente el registro allí de Mono Fabián, del grupo Capanga, que transitando en un colectivo, en la ruta 7, cerca de Carmen de Areco casi tienen un siniestro a raíz de justamente un automóvil con sus ocupantes que estaban alcoholizados. Y esto, bueno, pone nuevamente en lugar allí a la cuestión. Estamos para esto en diálogo con Enrique Schott, integrante del grupo GEN, de familiares de víctimas de sinestros viales. Enrique, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. No, gracias, gracias a vos y saludos a todos los oyentes. No, nosotros tenemos que agradecer siempre al periodismo porque ustedes son los que de alguna manera son la voz nuestra, ¿no? Y la voz de muchos familiares que muchas veces por intereses los grandes medios no nos ayudan. Pero con ustedes tenemos una gran ayuda. Enrique, sabemos, hay presentados justamente en la Cámara de Diputados, hablamos días pasados también, hemos tenido una comunicación contigo. Hay proyectos concretos ya de legisladores, tanto del Frente de Todos como del PRO, estableciendo la provisión a los conductores de todo tipo de vehículos para circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero. Y además la presentación, la movilización y presentación de varias organizaciones, concretamente allí en Diputados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dilata finalmente este tratamiento? ¿Qué les parece? Mirá, hay dos comisiones, ¿sí? Sí, una es la comisión de transporte con la que estamos ahora, que creemos, tenemos la buena probabilidad de que la aprueben, ¿sí? Salvo algunos legisladores provenientes de la región de Cuyo, ¿no? En este caso, el señor Gioja en particular, en el cual, bueno, si vos ves lo que pide Cuyo, hay un pedido que hace Cuyo, que rechazan la ley, que salió en la Nación, si no me equivoco, vos ves los fundamentos que ellos ponen, y los fundamentos de Gioja son copia fiel de lo que quiere Cuyo. Es decir, evidentemente, en particular, este legislador, junto con la señora Bucela, que también es de San Juan, evidentemente ellos representan a los viñateros, a los intereses viñateros. Además, ponen una legislación ridícula, digamos, que tiene que ser alcohol cero a los menores de 30 años. Es decir, que si vos tenés más de 30 años, no hay problema. No hay problema para poder ocasionar un accidente, claro. Claro, tomas responsables si tenés más de 30 años. Evidentemente, eso no es así. Inclusive se ha dado con ciertos legisladores que hemos encontrado con alcohol, muy por encima del valor que se podía considerar seguro, ¿no? Pero por lo demás, esta es la única gente que realmente a mí me sorprende, porque ellos son legisladores que tendrían que cuidar, y yo creo que la gente lo votó para que ellos crean una legislación para que cuidara al ámbito público. Bueno, evidentemente no es así, no representan a la gente que votó, sino intereses particulares. Y estos intereses particulares ponen de argumento también, desgraciadamente, los costos, ¿sí? Que se perderían, que tendrían costos. Bueno, y nosotros le ponemos del otro lado los costos que traen los derechos virales. Vos sabés que caen 5.000 muertes al año, aproximadamente 50.000 lesionados por año, y eso representa aproximadamente desde el 1,5 al 1,7 por ciento del Producto Bruto Interno. Son 7.000 millones, desde 6.000 a 7.000 millones de dólares por año. Claro, si vamos a poner, Enrique, claramente, ¿no? Si vamos a poner la discusión en términos de dinero, estamos con estas cifras, más allá de, obviamente, lo que significa el costo de vida y el costo de salud, ¿no? Mirá, si se cuidaban el costo de salud, vos fijaste qué ahorro que tendríamos, ¿no? Es decir, en vez de andar cuidando los intereses privados, porque, de última, el coviar es una suma de empresas y tibínicas privadas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y las ganancias y pérdidas son de la capacidad de ellos como empresarios. No hay culpa nuestra que queramos cuidar la vida y ellos crean que cuidar la vida es perder ganancias. Es decir, evidentemente, desgraciadamente, se puede repetir una cosa que sucedió en el bolso, que, gracias a Dios, los empresarios del cervecero se dieron cuenta. No tener el peso signos en la cabeza, el monedero en la frente, ¿no? Claro, pero Enrique, además, perdón, una cuestión, por un lado, no es una campaña para que se deje de consumir vino, digamos, ¿no? Para el caso de los viñateros. Aquí lo que se está estableciendo, o sea, el negocio, digamos, la producción industrial, del vino en la Argentina, no sé, se vería afectada, pero en términos de que aquí es no conducir con alcohol, que es distinto. O sea, ¿por qué es esta, pareciera esta puja en que, bueno, justamente pedir alcohol cero en las rutas significa ir en contra de una industria? Bueno, mirá, ¿no? Una vez tuvimos una reunión con viñateros, estaba Vivian Perrón, estaba otro y estábamos nosotros, en la cual ellos nos dijeron que queríamos sustituir la bebida nacional, porque, bueno, este es el otro argumento, diciendo que es la bebida nacional, íbamos a querer sustituir la bebida nacional por una graciosa. Y yo me miraba a la espalda y yo te digo que no tengo ningún escudo de Coca-Cola. No, no, no. Absolutamente. Absolutamente hay que ver. Y en el caso, inclusive, podía ser sustituida, porque aquí está dialogando con los viñateros, pero ¿qué pasa con la cerveza? No es que es alcohol cero de vino, ¿no? Mirá, el problema que tienen ellos es una falsa creencia, pero yo creo que es más bien una cuestión de poder, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiero, es lo que pasa para mí. Vos fijate que en Uruguay, Uruguay, un país que hace dos años que tiene alcohol cero, ellos tienen un servicio de vehículos, no tan grande como la que tienen, pero la tienen. No han tenido pérdida, inclusive ha aumentado el consumo. En Chile mismo, tiene que tener una legislación bastante exigente, no ha bajado el consumo. En Paraguay, que también tienen alcohol cero, tampoco ha bajado el consumo. Es decir, esto es un capricho, es una cuestión de desconocimiento, ¿no? Por supuesto. Además, como vos bien decís, esto no es una ley seca. Estamos pidiendo que aquel que maneja no tome. No sé cuál es el problema. Vos fijate, la otra cuestión para los viñateros, los que venden vino, muchos perdieron el primer lugar hace como 20 años, porque lo ha sustituido la cerveza, ¿sí? Entonces, esos son los problemas. Pero eso es un problema totalmente de mercantilización. Claro. Y no sé qué, las compañías de cerveza, que yo no las promociono de ninguna manera, y no las voy a promocionar nunca no porque no tome, sino yo no promociono la toma de cerveza por una cuestión que me ocurrió a mí. Claro. Es que por lo menos han tenido la... Si vos te fijás en la lata de cerveza, en algunas, tienen el isólogo de la mano con la llavecita, como tiene el bolsón, ¿no? Que tiene al corcero, tiene esa manito, eso se llama isólogo, y tienen el isólogo de algunas cerveceras que sí. Entonces, los cerveceros sí se preocupan, los viñateros no. Bueno, yo veo más conciencia por ahí en los empresarios de la cerveza. Ahora vos fijás otra cosa, cualquier oyente, y a vos, pero le digo, vos andás a cualquier supermercado donde vendan vino, vino bueno estamos hablando, no vino cualquiera, y fijás en la etiqueta atrás, dice, pero vino menor de 18 años, embarazada, no, y todo. Y vos fijás que una de las cosas que dicen los viñateros es que ellos están haciendo en la campaña de concentración. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Encima, miente. ¿Dónde está? Vos fijás, y otra cosa, lo más gracioso de todo, es decir, ellos se adaptan, acá quieren tener poder porque quieren tener poder. Vos fijás que ellos están exportando un vino que es bastante verde, que está en inglés, inclusive, que te voy a dar el principio del nombre, no voy a hacer el nombre de todo el vino, pero se llama Pico. Vos te imaginarás cuál. Este está escrito en inglés y en inglés sí está puesto que no hay que manejar martinerias ni manejar automóvil porque puede traer perjuicio. En inglés está puesto. Y es de la misma bodega que dicen que no acá, ¿te das cuenta? Claro, claro, esa gran contradicción. hay un proyecto muy interesante que lo saca el señor Guisotti, que es diputado nacional por Santa Fe, en la cual él está justamente en... que los vinos tengan la leyenda que justamente no consumir alcohol no, si vive no conduzca. Está en proyecto ahora. entró ahora en septiembre. Nosotros vamos a apoyar por supuesto este proyecto porque creemos que los viñateros no lo han hecho. y bueno, mira, Pedro, ¿no? Siempre nos digo los nombres, disculpadme. Roberto, Roberto. Pedro estuvo hace un tiempito por acá. Sí, sí. Nosotros no queremos nada. Vos sabés muy bien que nosotros no queremos nada. Solamente queremos que esto no le suceda a otros porque esta gente no sé, cree que tiene signos de inmortalidad, que no le va a pasar nada a él, que no le va a pasar nada al vecino. El alcohol cero por lo menos no mata por ese motivo. Digamos, si vos no tomas alcohol no te va a pasar nada por no tomar alcohol. Claro. Que tengas otra imprudencia. Claro, obviamente, puede pasar. El alcohol no es todos los hechos viales, ¿de acuerdo? No es todos los hechos viales. Pero es un porcentaje alto. Es una parte importante. Claro. Y si nosotros vamos sumando una parte y otra parte, puede en algún momento que vamos a reducir, como se hace en España, se ha reducido un 80% los hechos viales. Y necesitamos también una legislación más dura, no después de que muere la gente. Porque esa legislación llega tarde, llega después de que la muerte. Exacto. Nosotros tenemos una legislación que anticipe. Por ejemplo, nosotros estamos mucho más a favor de, por ahí, una, una, digamos, una penalización administrativa que al tipo le saque el auto por dos años o le retira el registro por un año. Entonces, lo que queremos nosotros es que la persona entienda el daño que puede causar, el daño que puede causar. Y eso es lo que queremos. Nosotros sabemos muy bien que estos cambios no se hacen como un equipo de fútbol. Vos sabés que muy bien el equipo de fútbol puede cambiar el entrenador. Muy bien, la próxima temporada funciona, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cambiarle la mentalidad a todo un país o parte de un país y eso, un cambio social, no lleva menos de 20 años. Entonces, nosotros necesitamos que los legisladores, que la sociedad toda se dé cuenta y hacer una campaña permanente como se hace en algunos países realmente que son conscientes de esta problemática, durante un lapso largo como para hacer un cambio. Acá, acá no queremos nada más que se salven vidas, que no muera más nadie por este motivo. Y si muere, porque nosotros no podemos evitar todo que sea realmente un accidente, no algo que se pudo evitar. Que se pudo evitar. Sumado entonces a esta, a las iniciativas parlamentarias, esperando una rápida resolución, ha habido también, Enrique, una reunión de firmas, Vivian Perrone, el referente de Madres del Dolor, sigue, ¿no?, reuniendo adhesiones al reclamo de la ley, ¿no?, ya con un número importante, y esto continúa, ¿no? Sí, mira, ahora el miércoles 12 tenemos una reunión con la Comisión de Transporte, ahí tenemos mayor seguridad de que la... el problema nuestro es la Comisión de Seguridad, que no se quiso reunir ni nos da la cara porque sabemos que hay gente que está en contra, es la Comisión de Seguridad, ahí tenemos al señor Milman, tenemos al señor López Murphy, tenemos un montón de otra gente que están en contra del alcohol cero, lo sabemos, lo sabemos bien, ¿no? Igualmente, el señor Musac, el diputado Musac, se estuvo comunicando con Vivian Perrone, y quizás hagamos una reunión previa a la votación para que justamente se escuchen nuestros argumentos y den la cara, ¿no? Porque desgraciadamente no tenemos una... una respuesta en clara, ¿no? El problema es el mismo, defienden lo que no tienen que defender y no cumple sus funciones. Nosotros estamos pidiendo que los diputados que nos representan que nos cuiden. Ya se lo dijimos una vez a Maza, se lo dijimos que por favor crean una legislación para cuidar a la gente. Nosotros necesitamos esa legislación. No pedimos más nada, no pedimos más nada, pero solamente eso. Y por supuesto el otro problema que siempre están citando es de los alcoholímetros. Claro, claro, también. Tiene que importar la legislación, hay una parte de la legislación de un diputado que justamente quiere quitar los impuestos a las empresas que importen alcoholímetros. Pero, yo me pregunto lo siguiente, Roberto, tenemos a LIMTI, tenemos a LIMBAP, que hacen satélites, ¿sí? ¿Vos crees que el alcoholímetro no lo pueden diseñar ellos? Creeríamos que sí, ¿no? Un poco. Sí, sí. que te interesa que solamente importa? ¿Cuál es el que te interesa? se puede diseñar que ellos lo diseñen y que una fábrica acá le haga la producción. No, no, no se entiende, Roberto, no se entiende. La verdad que... Hay cosas que necesitan acomodarse de verdad, ¿no? Enrique, te agradecemos todos estos minutos, vamos a estar al tanto y en comunicación y obviamente acompañando aquí esta, finalmente que se sancione esta ley en el Congreso de la Nación, así como, bueno, la suma también de adhesiones que se están registrando. Te mandamos un abrazo. ¿De qué? No, no, gracias a ustedes, vuelvo a repetirlo, que gracias a ustedes y mucho de los periodistas de aquí, de Bariloche, de Buenos Aires y todos, que realmente nos ayudan, inclusive yo pude obtener justicia mediante la presión de los medios. Desgraciadamente esa es la otra pata que tenemos que ahora darle fuerte porque los diputados no quisieron tratar el tema penal. Ese es otro tema que más adelante después vamos a seguir tratando. Lo vamos a seguir tratando. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, un abrazo a todos y gracias al Bolsón por siempre que me tratan tan bien. Gracias. No, por favor. Ahí dialogamos entonces con Enrique Schott del Grupo GEN, Organización Social de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. El trabajo allí, la lucha es porque finalmente la Cámara de Diputados en principio sancione la ley de alcohol cero en todo nuestro país. La Cámara de Diputados de Salud